saludos que tal mi gentes de world fragancias rd te doy la bienvenida a nuestra perfumería virtual hoy te voy a presentar y te voy a reseñar este perfume de la casa ryan tradition estamos hablando nada más y nada menos que gentling es saltis vamos a dar a conocer sus notas aromáticas su aroma y otras informaciones te recuerdo que somos tienda online en la república dominicana donde hacemos entrega vía mensajero y si estás en el interior del país tiene un costo adicional para el envío te enviamos por la parada de tu localidad puedes visitar todas nuestras redes sociales luego de esta presentación quédate con nosotros que comenzamos te hago la presentación de su caja y botella del perfume este perfume viene en un tamaño 3.4 11 a lo que es equivalente a 100 ml en una concentración aromática o de parfum te presenté su caja y botella del perfume gentling es salty de ryan tradition es un perfume de la familia olfativa aromática para hombres este perfume tiene notas refrescantes amaderadas fresca es un perfume que te recomiendo sus notas de salida tenemos bergamota pimienta con corazón de lavanda tintura de tierra notas acuosas notas metálicas y carbón vegetal tiene un fondo de pachuli y ambroxan este perfume en sus acordes principales tenemos fresco cálido especiado ámbar cítrico aromático al mezclado amaderado el val lavanda cálido especiado es un perfume muy versátil una fragancia excelente calidad precio que te recomiendo la casa ryan tradición nos brinda una propuesta olfativa muy fresca vigorizante masculina donde inicia con una bergamota jugosa fresca con notas de pimienta muy ligera y un toque metálico y el ambroxan estará dando un plus a esta composición que la hacen muy elegante es un perfume muy llevadero con excelente rendimiento yo quedé sorprendido con su aroma y potencia en sus primeras horas que más puedes pedir por un perfume como éste el perfume tendrá una longevidad con una duración promedio de 7 a 8 horas aproximadamente con una estela y proyección pesada en su primera hora luego las siguientes tres horas se torna moderada suave dándose a notar durante la vida de la fragancia este es un perfume muy similar a dior sauvat o de toilette es una excelente alternativa que te recomiendo lo probé y me gustó mucho y recibí muchos cumplidos este perfume cuando la tomisa se siente muy agradable es un aroma que se da a notar en sus primeras horas bastante este es uno de los mejores aromas alternativos de dior sauvat o de toilette si tu presupuesto está corto y quieres oler a este perfume que este es una excelente opción que te recomiendo es un perfume muy versátil excelente para usar en cualquier época del año y puede usar en cualquier hora del día esta fragancia en su apertura se siente una bergamota muy fresca la pimienta estará ligera y la lavanda estará dando una evolución aromática muy limpia se siente estas notas ligeras metálicas con el ambroxán y un patchouli para dar este toque masculino es muy fresca y esta fragancia ya sabes te la recomiendo si te gustó el vídeo dale like comparte y suscríbete también te invito a visitar todas nuestras redes sociales así que síguenos con la fragancia no debes inventar tus perfumes debes comprar en world fragancias rd la tienda de perfumes online más grande de la república dominicana chanel dior paco rabani carolina herrera toshin gabbana gucci aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio haz tus pedidos llamando o escribiendo al ocho cero nueve ocho nueve nueve siete tres siete cinco world fragancias rd un mundo de fragancias al alcance de tus manos